La 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 Bailo, siento lo que quiero, un clima bien caliente, está cambiando el mundo entero Miro a la gente por la calle, un río de alegría, moviéndose y cantando a la vida Siento que es un misterio lo que sucede, la risa huarejando su miedo Sube, tu piedra sube, mi ritmo sale, cuando comienza la orquesta Miro y casi no lo creo, el tráfico cerrado, la plaza es un delirio de fuego Veo que todo se ha parado, el aire se enloquece y nadie se ha quedado sentado Siento que es un misterio lo que sucede, la risa huarejando su miedo Sube, la fiebre sube, el ritmo sale, cuando comienza la orquesta Todos, manos arriba, todos, moviando la cintura, hasta tocar el cielo y la luna Todos, bailando duro, todos, moviando la cabeza, gozando en esta noche de fiesta Miro y casi no lo creo, el tráfico cerrado, la plaza es un delirio de fuego Sube, tu piedra sube, el ritmo sale, cuando comienza la orquesta Todos, manos arriba, todos, moviando la cintura, hasta tocar el cielo y la luna Todos, bailando duro, todos, moviando la cabeza, gozando en esta noche de fiesta La, 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 la... Todos manos arriba, todos moviendo la cintura Hasta tocar el cielo y la luna Todos bailando duro, todos moviendo la cabeza Gozando en esta noche de fiesta Todos, todos, todos bailando duro Todos, todos, todos Todos bailando duro, todos moviendo la cabeza Gozando en esta noche de fiesta Todos, todos, todos Todos, 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 todos